Ya hemos regresado a este corte de comercial y vamos a continuar con un reportaje súper chévere para los que les gusta la musiquita, el baile y todo este tema. Así es, vamos a estar hablando sobre el festival de danza. Bueno, entonces vamos a ver cómo fue que se vivió este festival. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien. Bueno, ayer estaba haciendo el festival de danza allí en la Casa del Deporte, entonces quiero que nos cuentes a mí y a todos los jóvenes cómo se vivió la participación de los grupos de jóvenes y en general. Bueno, ayer en la Casa del Deporte se estuvo realizando el festival municipal de danza, un encuentro con la cultura, en el cual pudimos evidenciar los procesos de danza del área urbana, del área rural, que en este caso son instituciones educativas rurales. Se presentaron aproximadamente entre 32 a 33 danzas entre las dos áreas. Habiendo un poquito más por la tarde y un poco más como de asistencia por las cuestiones de horarios. Pero el evento estuvo muy bonito, la gente quedó contenta. De hecho, pues, por ahí te vi bailando en una danza circular, que es primera vez que se presenta, digamos, acá en el municipio. Hola, Alejo, ¿qué va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, les cuento y yo creo que ustedes pudieron ver que él anoche estaba ya bailando, pues, en el día del festival de danza, estaba ya bailando súper chévere con su grupo de danza, que ¿cómo es que se llama? Dancer Family. Bueno, entonces, cuéntame más o menos cuánto tiempo tuvieron de ensayo antes de esta presentación. Antes de esta presentación ensayamos aproximadamente un mes. Nos enfocamos un mes como para hacer esta presentación y dar como lo mejor de nosotros. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bueno, muchachos, por si ustedes ya están viendo como un poquito de este reportaje y fueron al festival de danza, este muchacho estaba bailando allá. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito con qué grupo bailaste, cuánto tiempo ensayaron antes de... En el festival de danza se presentaron, por mí, se presentaron cinco grupos. La preparación de los grupos fue aproximadamente seis meses, trabajando muy duro, sacrificadamente, porque esto ya es un trabajo, como ya estamos trabajando independiente, entonces a veces los espacios son muy difíciles para trabajar, a veces el agua no nos deja trabajar porque trabajamos en espacios libres, así como aquí en el parque o en otros espacios, entonces... Bueno, eso era lo que te iba a preguntar, como que sí cumplió con las expectativas, como si la gente sí salió feliz, como ¡ay, qué evento tan chévere! Pues, a modo personal, quedé contento, o sea, siempre hay cosas por mejorar, siempre hay cosas que uno dice, hubiera hecho eso, hubiera hecho eso, después de qué pasa, pero la gente se me ha acercado, me ha dicho que el evento estuvo muy chévere, pues, que si en otras circunstancias, pues, que un evento que pueda garantizar más comodidad a la gente, en la que todos puedan estar sentados y todos vean, o sea, sugerencias que la comunidad me ha hecho, pero básicamente dicen que el evento fue muy bonito. ¿Qué fue como lo más difícil en ese tiempo? Como la coordinación en que teníamos todos, pues, que todos estuviéramos bien para ese momento. Bueno, ¿y cómo consideras que les fue ayer? Como que sí cumplieron con las expectativas y les fue como quería que les fueran. Pues, yo creo que todos estamos orgullosos de nuestro trabajo, porque nos sentimos muy bien de lo que hicimos y esa es la idea. Cuéntame esos dotes suyos para el baile urbano, porque es que nosotros siempre lo veíamos, yo creo, bailando, pues, así, folclor, pero esta vez sí como que se le salió el urbano, a mí me pareció súper chévere, le fue súper bien, ¿cómo se sintió como en esta nueva música? Excelente, primer vez que lo trabajo, porque nunca me ha gustado, pues, ese tema y este año sí como que me motivé, pues, para trabajarlo. Quiero invitar a toda la comunidad a que nos acompañe de forma masiva el día domingo en el parque principal. Desde la una de la tarde aproximadamente hasta las ocho de la noche vamos a tener música en vivo. Entonces vamos a tener variación, una oferta musical muy variada. Entonces, ojalá nos acompañen y nos haga un buen clima para soñárnoslo allá el día domingo. Bueno, para que vayan, pues, muchachos. Bueno, ahora cuéntame, ¿cómo cree que les fue en el Festival de Danza? O sea, ¿sí cumplió las expectativas o creen que le faltó un poquito? ¿Qué cree que le faltó? Pues, expectativas excelentes. A pesar de tantas dificultades que tuvimos, inconvenientes, excelentes nos fue. O sea, ¿tú consideras que les fue muy bien? Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Ahora, por último, como una invitación a los jóvenes a que se metan al grupo, a que vayan a la Casa de la Cultura. Pues, yo los invito de que, pues, no sé, para mí bailar es algo que me hace sentir mucho mejor, ¿cierto? Me hace olvidar de lo que, de las malas sensaciones. Bueno, sí, independientemente es algo que me hace sentir cosas inefables. Yo los invitaría para que se acerquen y miren si de pronto les puede gustar bailar. No, ¿por qué no? Desde inicios del otro año los invito a que pertenezcan a nuestros procesos y asistan a el Celebra la Música, que es el día domingo. Bueno, ya saben, para que vayan. Y bueno, les dejo muchas gracias. Gracias a ustedes. Genial, genial, genial. Esta es la palabra con la que describo este festival, porque estuvo súper bacano. Hubieron muchos grupos y, aparte de esto, los movimientos como, no sé, es que son muy tesos los movimientos. Será porque yo lo veo muy genial porque yo casi no sé bailar. Es que se me gusta ver bailar como ellos, como que lo hacen también. Y además también hay que destacar el tiempo de preparación, porque seguramente fue bastante mientras todo se aprendía en la coreografía, mientras que conseguían el vestuario. Todo es un tiempo de preparación largo, entonces por eso hay que valorar el esfuerzo que vimos que hicieron todos ellos allá. Y más que expongan este tipo de arte en nuestro municipio, es como de reconocer, de valorarlos a todos ellos. Así es, chicos. Entonces espero que les haya gustado este reportaje y el programa en general, porque lo hicimos con mucho amor para todos ustedes, para que disfrutaran y conozcan un poquito más de las cosas que piensan y hacen los jóvenes. Así es, pero bueno, ya finalizamos porque está lloviendo bastante fuerte. Ya es el largo, ahora sí más durito el agua, pero bueno, no importa, no importa, chicos. Pero bueno, ya nos vemos dentro de ocho días con mucha más diversión, muchas cosas más entretenidas y esperamos que este programa haya sido totalmente de su agrado. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!